Aquí voy a salvar el mundo de vuelta El lino, hijo de Kuton El lino El sabrá el mundo Superman Y el Lex Luthor Superman, que hace aquí Porque así Porque te voy a detener Y como sabes Deber notar Ajá, sí, como sabes Ahora sí me enojaste Superman, Invasión Lex, fanfí